Las actividades, nos queda un año, un año, no, un mes intenso para alargar un nuevo año. Así que nada, como les venía comentando, estamos cerrando las 64 escuelas municipales, las actividades de mediana y tercera edad. Y bueno, todavía no hay fecha, los primeros días de diciembre van a estar las inscripciones para las colonias de vacaciones. Pero bueno, en eso, trabajando en eso, poniendo el predio a punto y los predios municipales. Bueno, ¿y cuáles van a ser los predios que van a tener sus puertas abiertas para que las niñas y niños vayan a disfrutar de las colonias? Los cuatro predios municipales, La Toma, Gazano, El Alfonsín y El Predio del Sol. Sabemos que se abre más el aforo para el próximo mes, ¿y cómo van a estar trabajando en cuanto a la recepción de niños y niñas? Bien, va a haber colonias turno mañana y turno tarde. Principalmente sabemos que se van a extender las clases hasta el 17 de diciembre. Entonces, bueno, para poder abrir la posibilidad, porque nosotros vamos a estar largando el lunes 13 de diciembre. También vamos a tener actividades para adolescentes, algo nuevo en la municipalidad, que lo venimos trabajando en esta gestión. Así que bueno, contento por todo eso. Y bueno, también las actividades de mediana y tercera edad. El predio va a estar abierto de lunes a viernes para actividades programadas. Y después ya sí, los fines de semana va a estar abierto al público. Lo bueno es que va a haber actividades para todas las edades. Eso es importante que el ciudadano lo sepa. Las colonias van a ser de 6 a 12 años y después de 13 a 17 años lo que va a ser adolescente. También tenemos el lanzamiento de lo que van a ser los deportes de playa. Va a haber duatlón, atletismo, va a haber varias actividades a lo que va a ser en el Thompson. Así que bueno, el SAP, el canotaje, muchas cosas nuevas por suerte. Qué bueno, qué innovador, ¿no? Tan importante es la parte deportiva en los chicos, en los jóvenes que no tienen esa posibilidad de acceso. ¿Cómo hacen para inscribir esa familia a los chicos? Bueno, nosotros siempre pensamos y hablamos con la gente que participa de estas actividades que es lo más fácil para poder inscribirse. ¡Gracias!